Amigos de Referee, ¿cómo están? ¿Más cerca del sol? ¡Imposible! Aquí estamos con... Marca 9-15. Aquí estamos con Manuel. Manuel, ¿qué te pareció el partido de la selección de ayer? Flojón. Es un resultado que podemos decir que es positivo. Sacar un punto, tener 4 de 6 es algo positivo. Pero no me gustaron las rotaciones. Otra vez que se vuelven a hacer. Creo que ya había encontrado un equipo óptimo, un equipo que hizo bien las cosas contra Estados Unidos. Y hay unos cambios que tienes que hacerlo por necesidad, sí. Pero la manera que lo vuelve a hacer, poniendo en posiciones a Reyes por derecha, como a un carrilero, a Jiménez por la banda donde no es su fuerte, son de las cosas que todavía no me terminan de gustar. Sí, el accionario del equipo no fue bueno, pero si a nosotros nos hubieran dicho antes de que esto arrancara, hay 4 puntos en tus primeras 2 visitas, firmamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tampoco quiere decir que esté bien. O sea, México con el plantel que tiene, creo que hace mucho no se juntaba un plantel con tanta calidad. Tienes que ir a ganar todos los partidos. Y creo que el de ayer salieron un poco ahí con dudas a tratar de aguantar en lugar de atacar. Bueno, pues ya nos vamos, mi querido Manolo. Oye, te quería preguntar además, es que me quedé con la duda que quién tenía más partidos en este hexagonal. Telemundo, güey. ¿Telemundo? Telemundo, Telemundo. Es Telemundo. Bueno, abusados. Saludos.